Mix Mix ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando me hubo pensado Todo fue a terminar entre vos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Siento solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos no pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Y sin tu cariño no tengo nada Y sin tu cariño no tengo nada No tengo nada No tengo nada Mis No tengo nada No tengo nada